Pues bienvenidos, bienvenidas otro miércoles más aquí al puerto, varias cositas, varios anuncios antes de empezar a hablar de ciclismo, antes de entrar en materia, bueno pues el primero que este va a ser el penúltimo programa del año, cerraremos el miércoles que viene y volveremos el primer miércoles del 2023, el primer miércoles de enero del 2023, lo iremos anunciando en redes, lo iré comentando en los grupos, lo pondré aquí en comentarios para que lo tengáis claro, pero bueno este penúltimo programa, último lo tendremos el miércoles que viene y nos despedimos hasta enero, hasta el primer miércoles de enero, descansamos ahí, descansamos ahí una semanita para coger fuerzas, bueno lo que sería este primer, esta primera temporada del puerto, acabaría el miércoles que viene, vamos a tener alguna sorpresita, vamos a hablar con el presi, aquí de esta locura de la 2020 y vamos a ver si el presi pues nos deja dar alguna sorpresita, así para los más fieles, los que empezasteis aquí desde el principio conmigo pedaleando en el puerto, pues vamos a ver si tenemos un detallito, yo creo que el presi se va a aportar, o sea que bueno no os perdáis el último capítulo de la temporada, que fijo que tendremos alguna sorpresa, y bueno en este penúltimo programa vamos a hablar de los calendarios que tienen algunos corredores, sobre todo los más importantes del peloteo internacional, quién va a ir, a qué carrera, así que bueno vamos a comenzar en el puerto con el Tour de Francia, tampoco hay mucha sorpresa aquí, confirmaron Vingegaard y Pogacar, primero y segundo, segundo y primero, de los dos últimos años, o sea que vamos a tener el duelo, el duelo en el Tour, en este Tour que como veis en el capítulo que hice del análisis, no sé muy bien hacia dónde tira, o sea que bueno, en teoría, en teoría conviene mejor el recorrido, se adapta mejor a Pogacar, otro corredor que confirma la presencia en el Tour, Igan Bernal, que bueno yo creo que se está exhibiendo demasiado, yo creo que se está destapando demasiado, está como un poco empeñado el bueno de Bernal allí, está en el staff que él hace siempre de pretemporada en Colombia, él pasa una temporada bastante larga en Colombia, hace toda la preparación, todo el primer ciclo de preparación lo hace en Colombia, su grupo de confianza en su tierra, en puertos que conoce de maravilla, donde se prueba, donde está metiendo series, donde hace esas kilometradas terribles, 270 kilómetros a casi 40 de media, colgó el otro día Bernal, a mí se equivoca destapándose tanto, muéstrate débil cuando eres fuerte, muéstrate fuerte cuando eres débil, una de las frases más famosas del arte de la guerra, y yo creo que Bernal se equivoca intentando aparentar que ya está al 100%, que puede pelear de tú a tú con Pogacar, se está metiendo una presión excesiva, yo creo que alguien del equipo de lineos debería decirle, rebaja, no hace falta que te expongas tanto, no hace falta que publiques, que sobre publiques tus entrenamientos, que publiques tus datos de potencia, publiques tus kilómetros, publiques tu, vamos, yo creo que ahí se equivoca, se equivoca Berral, confirma también el Tour Mikel Landa, confirma también el Tour de Francia Mikel Landa, si y no, se equivoca y acierta, acierta porque el recorrido se le adapta más, indudablemente, el Tour de Francia que el Giro de Italia, pero para mí, ¿por qué se equivoca Mikel Landa? Para mí daría muchísimo más espectáculo Mikel Landa, ya fuera de la general, después de esas cronos, después de esas cronos tan largas del Giro de Italia, que eliminarían evidentemente a Mikel Landa, verle esa última semana yendo a cazar etapas, yendo a reventar la carrera, yendo a las fugas desde lejos, como hace tiempo que no veíamos al Mikel Landa, incluso él mismo en la entrevista donde leí un poco que se iba a centrar en ese calendario de Itzulia, Tour de Francia, la carrera del País Vasco, vuelta al País Vasco y Tour de Francia, le he que echa de menos ganar, yo creo que lo tenía ni pintado en el Giro de Italia, quedas eliminado de la general con esas cronos que son inabordables hoy en día, para Mikel Landa poder afrontar una general con esas cronos tan largas, y vamos a cazar etapas en la última semana, unas etapas de montaña de verdad, pero bueno, va el Tour de Francia a Mikel Landa, le hace ilusión ser del País Vasco, ¿qué se le va a hacer al hombre? Pues que vaya el Tour de Francia. Pello Bilbao, también, que me olvidaba, ya que sacamos a Mikel Landa, Pello Bilbao, a rascar triunfo en la primera etapa, segunda etapa del Tour, que arranca en el País Vasco, muy peligroso Pello Bilbao, arranca muy fuerte siempre, estas vueltas de tres semanas, Pello, y por ejemplo, el año pasado en el Giro, casi le levanta la primera etapa a Van der Poel y estaba hecha para Van der Poel, o sea, y Pello, cuando tiene chispa y cuando tiene piernas, es peligroso Pello en las etapas, entonces bueno, confirma también Pello Bilbao el Tour de Francia, y bueno, el Giro lo confirma a Van der Poel, no se han confirmado más rivales para el Giro de Italia para Renko Van der Poel, Roglic tiene bajo secreto su calendario, lo único que he leído que dice es que va a intentar no cargarse tanto en la primera parte de la temporada para intentar objetivos en la segunda, miro al Mundial, ya sea de crono o sea de fondo en carretera, y miro a lo mejor a esa cuarta vuelta a España, como gregario de Wiengaard, yo creo que debe de estar en el Tour, a ver qué calendario hace Primo Roglic, es una pena que por ejemplo no vaya a disputar al 1000x1000 la Paris-Nizza, una carrera que se le puede adaptar bien, que no vaya a disputar al 1000x1000 la Lieja, una carrera que ha ganado, y que bueno, Lombardía creo que lo puede ir a disputar, entonces bueno, muchas dudas en el calendario de Primo Roglic, dice que está recuperado 100% del hombro, que se operó, que está haciendo la pretemporada perfecta, bueno, bien, discreto, tampoco es un hombre de grandes exclusivas, pero bueno, esa temporada un poco en incógnita de Primo Roglic, y bueno, vamos con los tres rematadores, los tres mejores rematadores del momento, Van der Poel, Matthew Van der Poel ya confirma Tour de Flandes, el sprint que tiene medido, Tour de Flandes, Paris-Roubaix, Tour de Francia, no sé lo esperado de Van der Poel, está como un tiro en el ciclo-clos, a ver cómo llega ese pico de forma, a ver cómo llega ese pico de forma hasta julio, tiene que tener un pico de forma en abril, para esa dupla Flandes-Roubaix, y luego ese pico de forma en julio, a ver cómo llega Matthew, Van der Poel, Van der Poel, también con ese secretismo del jumbo, lo único que dice Van der Poel es que va a intentar ganar los cinco monumentos en su carrera, Van der Poel solo tiene un monumento, la Milan-San Remo, bien es cierto, para mí es el monumento más difícil de ganar, pero bueno, hay monumentos que se le van a atragantar a Van der Poel. Aclara que no es un nombre para la general del Tour de Francia, a mí me parece que eso no hacía falta ni aclararlo, para mí es el ciclista más completo que he visto, más completo que he visto, para mí es el multiherramienta más completo que he visto, nunca vi un ganador de la Milan-San Remo que hiciese la etapa de montaña de Utacán que hizo en el Tour de Francia y que tuviese el sprint que tiene Van Aert, o sea, para mí nunca vi eso metido todo dentro de un ciclista, y bueno, lo va a tener difícil que ganen los cinco monumentos, pero bueno, aclara que no es un nombre de la general del Tour de Francia, vale, nadie con dos de frente te va a pedir que ganes el Tour de Francia, tranquilo, o sea, nada. Y bueno, Julien Alaphilippe, me sorprenden las declaraciones de Lefebvre, me sorprenden muchísimo las declaraciones de Lefebvre, metiéndole muchísima presión a Julien Alaphilippe, algo así como tiene sueldo de campeón y tiene que demostrarlo, lleva sin ganar, bueno, lleva sin ganar, evidentemente no va a ser el Alaphilippe de hace cuatro, cinco, seis años, vale, antes de la lesión sí que ganó, ganó el Mundial y ganó la etapa, la primera etapa del Tour de Francia, o sea, ganó el arco iris que hoy te lo tiene Renko y parece que vamos, pues bueno, lo hizo dos veces Alaphilippe y luciéndolo y mostrándose muchísimo en carrera. Le va a costar ganar a Julien, le va a costar ganar, pero bueno, si encima tu jefe te mete esa sobrepresión, bueno, Lefebvre sabe mejor que yo cómo gestiona su equipo y bueno, a ver cómo le sale ese tiro a Lefebvre. Y bueno, el Movistar, Enric Mas, Enric Mas nos confirma tour y vuelta, dice que va a ser tour y vuelta y no confirma el Movistar, lo que yo creo que debería de tener claro, es hacer lo que hizo en la segunda parte de la temporada y ya lo hemos comentado, hay un calendario al que el Movistar sí que puede ir con determinados ciclistas, no, 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 pero bueno, vamos a ver cómo, por dónde tira el Movistar, o sea que bueno, ahí vamos ya, a ver. Y nada, pues finiquitamos, yo creo que hicimos así un repaso, carreras y nombres que podemos ver, tampoco hay mucha sorpresa, pero bueno, viene bien, viene bien en este penúltimo programa recordarlo, repasarlo, y vamos a acabar el puerto, pues nada, vamos a recordaros la página de la 2020, ya saben, mis compañeros la ponen por aquí, entrar, daros una vuelta, comprar lo que necesitéis, eso nos lo llevamos a casa, repartimos incluso hasta en Carballiño, ya lo sabéis, ese saludo ahí, que coronamos ya, gracias, adiós.